Gracias por estar con nosotros en esta rueda de prensa. Estamos en, hemos interrumpido, los autoridades han salido unos minutos para atenderles. Continúa la mesa de justicia al interior. En este momento le voy a pedir al doctor Gustavo, ya que al doctor Fuentes, que se refieran un poco al resumen de lo que se ha trabajado esta mañana y luego responder algunas de las inquietudes que ustedes tienen. Doctor. Muchas gracias, buenos días con todos, con todas. Gracias a todos. Decirles que se encuentra aquí el Pleno del Consejo de la Judicatura coordinando una mesa de justicia provincial con las autoridades de la provincia a nivel judicial, policial, de fiscalía, y en compañía del señor Viceministro del Interior, Diego Fuentes, con quien mantenemos una coordinación permanente en los temas que significan mejoramiento de la seguridad ciudadana, lucha contra la impunidad, por supuesto cada uno en el ámbito de sus competencias. Decirles que el día de hoy el Consejo de la Judicatura ha venido a rendir cuentas a nivel nacional aquí en la provincia, como corresponde hacerlo anualmente de acuerdo a nuestra constitución, lo vamos a hacer en Ciudad Alfaro esta tarde a las cinco y media de la tarde, nuestra rendición de cuentas anual, lo hemos decidido hacer aquí en la provincia de Manaví como un homenaje a la provincia, como un homenaje también a los judiciales de Manaví, quienes durante el sismo del año pasado tuvieron la interesa de sacar adelante el servicio judicial lo antes posible, restablecieron el servicio judicial en pocas horas y en algunos casos en pocos días, dependiendo la gravedad de las afectaciones, yo creo que fue de las primeras entidades públicas en restablecer el servicio integral judicial en toda la provincia y en homenaje a todo ese esfuerzo hemos querido venir aquí a la provincia hacerle la rendición anual de cuentas, así que les esperamos también hoy día a las cinco de la tarde en Ciudad Alfaro. Aprovechando esta visita del pleno del Consejo de la Judicatura con el señor viceministro, coordinamos tener esta reunión de trabajo aquí en la ciudad de Manta en esta mañana para junto a la fiscalía, la policía, la defensa pública, la defensoría del pueblo, el pleno del Consejo de la Judicatura, el señor presidente de la corte provincial, analizar algunos aspectos relacionados con el desempeño de la coordinación entre las instituciones. La provincia ha mejorado enormemente sin duda en temas de seguridad ciudadana, el señor viceministro se referirá a aquello con mayor detalle, pero mencionarles también que es importante mantener las alertas siempre. Hay una mejora extraordinaria en seguridad ciudadana a nivel nacional, a nivel provincial no es la excepción, pero es importante también que frente a rebrotes de inseguridad, de actividad delincuencial, la organizada, también el Estado se organice y cada uno haga su trabajo correctamente. Estamos atendiendo algunas inquietudes de la Policía Nacional, también de la Fiscalía y de los jueces para que cada uno pueda obtener el mejor producto de trabajo de unos y de otros para que funcione adecuada y correctamente el sistema de justicia. Hay algunos elementos de investigación disciplinaria que el Consejo de la Judicatura realizará sobre los ciertos operadores de justicia e igualmente una coordinación adicional sobre ciertas modalidades delincuenciales que hemos acordado la mañana de hoy, sobre todo en el tema de porte de armas. El porte de armas no es un derecho, el portar armas es una posibilidad que se da en el marco de la ley siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos muy estrictos y frente a la flagrancia que se puede producir con el porte ilegal de un arma, tiene que haber una respuesta inmediata a nivel jurisdiccional de fiscales y de jueces de tal manera que se evite que personas que no deben portar un arma, que no están debidamente autorizadas para hacerlo, no lo hagan y reciban la sanción que la ley establece. Es una manera de prevenir las actividades violentas en una sociedad evitando que la gente porte de manera ilegal las armas. Así que es uno de los aspectos ya puntuales y concretos. Hay temas muy positivos pero somos igualmente exigentes con nosotros mismos y más allá de los avances que son evidentes en la provincia. Las audiencias fallidas, por ejemplo, se redujeron del 60% al 1%, hay una gran efectividad procesal, pero más allá de avances importantes, siempre somos muy autocríticos y vemos cómo podemos seguir mejorando. Así que la sesión de trabajo está orientada justamente no a autoalagarnos ni mucho menos, sino a ver avances importantes, pero sobre todo ver cómo podemos seguir trabajando en conjunto en función del bien común. Bueno, gracias a todos los medios de comunicación, gracias señor presidente del Consejo de la Judicatura. En efecto ha sido una reunión que se desarrolla muy productiva para la policía, para toda la ciudadanía de Manaví. Estamos consolidando esta coordinación que tenemos con el Consejo de la Judicatura. Creo que el país ha visto con buenos ojos cómo la relación entre la policía y la judicatura, como bien lo ha dicho el presidente del Consejo, en el marco de nuestras competencias, beneficia para que la impunidad y sobre todo para que la seguridad de los ciudadanos del país se vaya consolidando. En efecto, necesitábamos y agradecemos, señor presidente, su apertura para acompañarnos, permitirles acompañarles a ustedes también en esta agenda importante, porque estamos priorizando la seguridad de Manaví. Y conocemos, a pesar de que hay importantes resultados en la reducción de los delitos, 22% en reducción de los delitos respecto del año anterior que ya teníamos una reducción importante, pero hemos evidenciado casos puntuales de muertes violentas que requieren una intervención mucho más drástica de la Policía Nacional. Hemos enviado desde el mes de febrero equipos de las mejores unidades de élite de la Policía Nacional para comenzar a darle resolución a estos casos importantes, algunos de muertes violentas relacionadas con esta banda que desarticulamos hace algunas semanas, esta banda importantísima. Y obviamente la segunda fase es la consecución de los resultados judiciales. Obviamente en esta articulación hemos presentado al Consejo de la Judicatura con un equipo interinstitucional que se conformó hace algunas semanas algunos casos puntuales, insisto, son casos puntuales porque en la generalidad de la relación que mantenemos hay una gran actuación de jueces y fiscales. Hemos mejorado justamente la reducción de los delitos del 22% es sobre la base del apoyo que tenemos en flagrancia, el apoyo de jueces y fiscales para este fin. Pero en estos casos en particular hemos indicado y lo presentaremos también ya formalmente, señor presidente, estos casos para que puedan ser analizados ya en la instancia disciplinaria y el Consejo de la Judicatura pueda tomar las acciones que correspondan. Queremos fortalecer justamente esta articulación conformando un equipo ya no solamente de la policía que esté pendiente de lo que pasa en Manaví. Hemos garantizado y lo volvemos a garantizar de manera pública, señor presidente, el total respaldo de la Policía Nacional a los jueces y a los fiscales para que con total confianza de que están respaldados por la Policía Nacional se tomen las decisiones que correspondan en derecho en contra de estas pequeñas bandas o estas articulaciones que se han generado de delincuentes y que sobre todo consigamos sentencias ejemplares. Esta agenda de hoy permite que la policía pueda plantear en este espacio, esta es una réplica del espacio de la Mesa de Justicia a nivel nacional que la tenemos siempre cada mes, pero que aquí se están tratando temas puntuales de actuaciones, insisto, muy singularizadas de jueces y fiscales que llegarán al Consejo de la Judicatura para la Ciudadanía. De Manaví, esto es un mensaje de que el Estado ecuatoriano, todas las funciones del Estado ecuatoriano, la función ejecutiva a través del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la función judicial a través del Consejo de la Judicatura, Fiscalía, jueces, Defensoría Pública, la Corte Provincial, estamos comprometidos en retomar estas articulaciones para darle tranquilidad a la ciudadanía y que sobre todo, esto es un mensaje también para que la Policía Nacional, jueces, fiscales se sientan totalmente respaldados y ese respaldo se traduzca en mayor tranquilidad para los ciudadanos de Manaví, de Manta, de Puerto Viejo y de todos los cantones de esta provincia. Vamos a hacer permanentemente esta articulación durante todos estos próximos meses, vamos a conformar un equipo, le hemos pedido gentilmente al señor presidente del Consejo de la Judicatura que contemos con la anuencia para tener un equipo también de la Judicatura que esté permanentemente revisando los casos y atendiendo las puntualidades que se presentan por parte de la Policía para conocimiento de la Judicatura y eso creo que va a fortalecer el trabajo en la reducción de la impunidad. No vamos a dejar, no vamos a dejar que estas bandas que hemos ya desarticulado comiencen a reagruparse y este trabajo va a ser muy importante, esa es la información que les tenemos que entregar a ustedes. Gracias, continuamos ahora con las inquietudes de la prensa y vamos con Rodi Vélez de Zono Ola. Hay una inquietud acá y un rumor en la calle de que varios jueces y fiscales habían recibido amenazas de ciertas bandas. Usted tiene conocimiento de esto y es lo que justamente vienen a fortalecer y si hay denuncias formales sobre el caso. Muchas gracias. A ver, justamente desde una parte de lo que hemos tratado en la mañana de hoy, el señor viceministro también dará su parte de criterio sobre este tema, decirles lo siguiente, el trabajo de jueces y fiscales no es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil, los jueces, los profesionales que pasan concursos para ser jueces, fiscales, sobre todo en el área penal, saben que van a tener que enfrentar situaciones complicadas y difíciles. El Estado también tiene que responder ante esto. Por eso también el Ministerio del Interior tiene un mecanismo para entregar seguridad a funcionarios que por su trabajo pueden llegar a tener esos niveles de amenazas. Así que hemos articulado también el día de hoy hacer un análisis de casos para darles la seguridad pertinente a jueces y fiscales que topen estos temas. Adicionalmente, un juez o fiscal que haya llegado a tener un nivel de intimidación, lo que debe hacer es retirarse del caso si es que no va a decidir con valentía o con independencia, o pedir el auxilio pertinente a las autoridades para que les brindemos la seguridad pertinente, por supuesto. Pero no es justificable que alguien haya por miedo dejado una banda libre, eso no es justificación, ni siquiera por miedo. Lo que debe hacer es retirarse del caso o pedir el apoyo que va a encontrar, como lo ha dicho el señor viceministro, la protección policial pertinente porque está enfrentando también situaciones de riesgo, sin duda. Y si se tratase de testigos, también existe el sistema de protección a víctimas y testigos. Así que ahí el testigo podría beneficiarse del sistema de protección de víctimas y testigos que tiene la fiscalía. La idea justamente es vencer el miedo, vencer la amenaza y que el Estado pueda hacer su trabajo con debido proceso. Así que se nos han dado a conocer algunos casos y justamente la Policía Nacional tomará las medidas del caso para la protección pertinente. Continuamos ahora con Manuel Mureira, del diario El Diario. Doctor, una consulta. ¿Cómo se evalúa el trabajo de los jueces fiscales para evitar que sean tentados por la corrupción, considerando que en este 2017 ha sido un fiscal y un juez instituido de sus cargos? Sí. A ver, miren, a veces se juzga la parte por el todo y lo cierto es lo siguiente. Primero teníamos pocos jueces en la provincia de Manaví. Desde el año 2013 se incrementó de manera importante, casi se ha duplicado el número de jueces porque había seis jueces por cada 100.000 habitantes y hoy tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes en Manaví. Así que se aumentó el número de jueces que era muy importante. En segundo lugar, también han sido separados algunos jueces y fiscales a través del debido proceso con sumarios disciplinarios, también es cierto, pero que son la minoría. A veces minoría que hace mucho daño, pero que han sido separados con el debido proceso. En el tema de evitar niveles de control, corrupción, yo diría primero, garantizamos estabilidad a nuestros jueces, buenos sueldos, muy buenos en relación a los del pasado, una carrera judicial con proyección y independientemente de eso nada justifica el caer en niveles de corrupción, o sea, ni ganar mucho ni ganar poco. Alguien tiene que ser ético siempre. En todo caso hay sistemas de evaluación y de trabajo. El trabajo en general es muy bueno en la provincia. Hemos visto datos muy concretos de un trabajo muy efectivo de jueces y fiscales a nivel provincial. Pero hay casos que preocupan, casos que parecería que no tienen justificación. Hemos recibido la información por parte de la policía y de la fiscalía al día de hoy y van a ser procesados bajo el debido proceso. Si hay responsabilidades, se tomarán las medidas disciplinarias pertinentes. Así que eso es lo que engloba un sistema que funciona en todos los países del mundo. Estabilidad, carrera, buenos sueldos, pero también niveles de investigación disciplinarias. ¿Cuántos funcionarios van a ser los investigados? El día de hoy hemos recibido tres denuncias, así que vamos a abrir los sumarios pertinentes. Jueces, jueces. Jueces, jueces, jueces. Tatiana Villacrés, Tentera, en Maradita. Buenos días. Señor presidente, usted hacía referencia a la banda que fue desarticulada el mes anterior. A lo mejor ustedes ya tienen alguna referencia a los trabajos de inteligencia que se han realizado. ¿Se tendría a lo mejor la sospecha de que otra banda de similar magnitud estaría operando acá en la provincia de Maradita? Mire, yo creo que el primer antecedente es muy clave. Esta banda estaba tratando de sectorizar toda la provincia de Manaví para tener una operación totalmente orientada a la salida de droga por los puertos, sobre todo el puerto de Manta. No tenemos al momento evidencia de que haya otra organización. Hemos enviado inclusive más personal de investigación y personal preventivo a la provincia para evitar que otra organización quiera retomar o cooptar ese espacio. Un poco también aquí la fortaleza más que la policía preventiva es cómo nosotros logramos dar una muestra contundente con las detenciones que se dieron y las detenciones que se dieron en Colombia de que nosotros no vamos a tolerar ni nos vamos a intimidar con las actuaciones de estas personas. Como bien lo dijo el señor presidente del Consejo de la Judicatura, aquí hay que dar una muestra de fortaleza por parte del Estado, del respaldo a los policías que están actuando acá en la provincia de Manaví, del respaldo a los jueces y a los fiscales que están actuando en estos casos. Nosotros compartimos que son tareas sumamente delicadas, tareas sumamente de asumir riesgos inclusive y es esa la perspectiva que tenemos, fortalecer la protección y el respaldo que les damos a los operadores de justicia y a los operadores de la Policía Nacional. Nosotros no vamos a milanarnos, creo que el Estado ecuatoriano no va a milanarse ni va a permitir que quieran intimidar a los funcionarios públicos, policías, jueces o fiscales y es por eso que la decisión ha sido fortalecer aún más el trabajo que se está realizando aquí, sobre todo de investigación. No tenemos evidencia al momento que haya alguna otra banda, no vamos a dejar que ninguna otra banda quiera cooptar ese espacio, pero insisto, la mejor muestra para evitar que eso pase es que las personas, las 11 personas que fueron detenidas, las dos personas que van a ser extraditadas desde Colombia a los Estados Unidos tengan la mayor de las sentencias y para eso el trabajo de la articulación entre la Judicatura, entre la policía, jueces y fiscales es permanente. Insisto, nosotros desde las últimas semanas hemos ya conversado con un equipo que designó el señor presidente del Consejo de la Judicatura para identificar estos niveles de riesgo. Aquellos jueces que están actuando y lo están actuando de manera pertinente, de manera transparente, como la gran mayoría de todos los casos que siempre operamos con la Policía Nacional, tendrán todo el respaldo de la policía. Y en estos casos que sí, insisto, son puntuales, pues lo determinaremos con el señor presidente del Consejo de la Judicatura a través de las quejas y de los actos administrativos correspondientes para que se puedan dilucidar y se puedan tomar decisiones. Yo digo que aterraria a la decisión. Buenos días, señor presidente, algo importante que ustedes han dado a conocer y es el tema de seguir agrandando justicia en este país. Es importante conocer cómo están los casos de, usted lo acaba de decir, señor ministro, el tema de la extracción y los casos de corrupción que se han dado en nuestro país. ¿Cómo es que se procede a ese trabajo que es importante conocer para impartir la justicia que se requiere o que se necesite? Mire, en el tema de la lucha contra la corrupción ha sido un tema a nivel estatal. La policía ha hecho su parte. Tenemos más de 936 policías que hemos sacado de la institución, hemos judicializado esos casos, hemos tenido importantes respuestas por parte del Consejo de la Judicatura. La cosa no es solamente sacar a los policías de la institución, sino también ponerlos a órdenes de la justicia. Estamos trabajando fuertemente en la erradicación de estas bandas criminales. Tenemos resultados importantes. El año anterior cerramos con la incautación de 120 toneladas de droga, la incautación más grande que hemos tenido en este país. Una reducción del delito, que ciertamente una reducción del delito de 14.800 delitos, que es una reducción histórica, pero ahí hay un componente que tiene que verse. Esa reducción se logra gracias a la buena articulación que tenemos con jueces y fiscales. Y esa es la verdadera lucha contra la corrupción y la verdadera lucha contra la impunidad. Porque no solamente lo sacamos de las calles, sino que con la articulación que tenemos logramos ponerlos a órdenes de la justicia e inclusive lograr las sentencias. Entonces, yo creo que esto es un gran andamiaje que hemos logrado coordinar a nivel nacional. La lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad será desde las buenas operaciones policiales, las buenas investigaciones con la fiscalía y sobre todo también las buenas decisiones judiciales que las estamos logrando y son las que mantienen los índices de seguridad. Aquí, como insisto, hemos determinado desde el mes de noviembre que estaba operando esta banda, ahí es cuando logramos articular todas las acciones para eventualmente ponerlos a órdenes de la justicia a estas 11 personas, lograr la captura también en Colombia de manera coordinada. Pero son temas muy puntuales. En el país, cada vez más tenemos una reducción de los delitos, una reducción de las muertes violentas y lo importante es que todo eso logre llegar a las sentencias. Ahí está la verdadera lucha. Yo solamente mencionaba el dato que sostiene lo que menciona el señor viceministro, es que de la población penitenciaria el 72% tienen sentencia, no como antes que el 70% no tenía sentencia. La población penitenciaria tiene sentencia, hay un sistema penal que funciona, ya no estamos en ese fenómeno generalizado de personas con una, dos, tres, veinte, treinta detenciones y ni una sentencia. Entonces ahora tenemos personas que son detenidas, pasan el debido proceso, tienen una sentencia. Entonces esto refleja un sistema penal mucho más eficiente que en el pasado. El nivel de audiencias fallidas en Manaví ha mejorado tremendamente, antes del 60% de audiencias que se convocaban y no se realizaban. Ahora el 98% de las audiencias se convocan y se realizan en la primera convocatoria. Hay mucho más eficiencia en el sistema penal, pero más allá de un sistema que en promedio funciona muchísimo mejor que antes, sí también estamos atentos a nuevos fenómenos delincuenciales o a puntuales inadecuadas actuaciones judiciales o fiscales que merecen algún tipo de ajuste. Entonces el sistema funciona correctamente, mucho mejor que antes. La justicia penal, particularmente en Manaví, ha mejorado mucho. Reflejo esto en los datos de reducción de la inseguridad que el señor viceministro ha subrayado hace un instante en el año 2016, la reducción de muertes violentas ha sido realmente ejemplar en Manaví. No hay que permitir que haya rebrote sobre aquello y por eso desde nuestra perspectiva también insistiremos en que se luche efectivamente contra el porte ilegal de armas. Vamos con las últimas dos preguntas y es Wendy Delgado de RTS. Buenos días. Quisiéramos tal vez un consolidado, además del porte de armas y de seguridad que puede ser un fiscal. ¿Qué otros temas se han abordado para reforzar el trabajo conjunto de policía y discusión policial? Bien, miren, la coordinación ha sido integral. Hemos topado algunos temas. Por ejemplo, la Fiscalía nos ha mencionado que requieren que se llenen cuatro vacantes de fiscales de manera inmediata. El Consejo de la Judicatura toma las medidas inmediatas y la próxima semana esperamos ya nombrar cuatro fiscales más para la provincia para llenar estas vacantes. Independientemente de aquello, también a mediano plazo, también se debe incrementar el número de fiscales. Hay un defensor público adicional también que se nos ha solicitado que se nombre, se nombrará ese defensor público. Así que estas reuniones nos permiten evaluar los avances, mirar qué pendientes existen y articular algunas acciones concretas. Aprovecharía su pregunta para mencionar adicionalmente que a nivel de infraestructuras en la provincia, hemos tomado las medidas para poner en condiciones operables la Corte Provincial de Puerto Viejo. Ya están trabajando en el reforzamiento del edificio que está en la zona cero y esperamos a finales de este año, ojalá máximo a principios del próximo año, ya esté operativo ese edificio. Lo bueno es que todos los edificios de la función judicial estaban cubiertos con seguros, así que se están realizando las reparaciones de estos edificios de manera paulatina en función de esos recursos. Pero sí subrayar que el sistema, el servicio de justicia estuvo operable pocos días después del sismo. Hay algunas reparaciones que están en camino en función de la ejecución de estas garantías, de estas coberturas de seguros. ¿Cuántos fiscales tiene Manaví? Tiene 38 en este momento y la próxima semana nombraremos 4 más, habría 42 fiscales, pero esperamos, ojalá, que podamos aumentar 5 o ojalá 10 fiscales en este mismo año o en los próximos 8 meses, poder tener al menos unos de 5 a 10 fiscales más. Pero la próxima semana inmediatamente tendremos 4 fiscales más. Estamos periciando para poder determinar específicamente cuántas muertes que han ocurrido en Manaví están vinculadas con esta banda y es un proceso de la investigación, sobre todo de las pericias que se realizan balísticas con estas armas. Al momento no hemos logrado determinar si hay alguna conexión en la muerte que se dio ayer en Manta. Sabemos que hay un antecedente relacionado con actividades de microtráfico, pero obviamente ya la relación con la banda que usted está hablando la determinaremos en las próximas semanas con la fiscalía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.